Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! La exigencia es ser siempre protagonistas. Francisco Suinaga. El torneo clausura 2022 fue un tormento para el Toluca, pues el haber quedado entre los últimos tres lugares de la tabla porcentual lo obligó a pagar una multa, económica de 33 millones de pesos. Luego de ese trágico certamen, el presidente de los choriceros, Francisco Suinaga señaló que la exigencia para el conjunto escarlata es retomar el protagonismo y los primeros planos para esta apertura 2022. La exigencia es siempre la misma, ser protagonistas y estar arriba. Entiendo que es poco tiempo para cambiar la cara, pero la exigencia tiene que ser esa. No podemos poner ningún pretexto no y vamos a armar al equipo para eso. Dolió. Estamos conscientes de que no es la manera en que el equipo debía terminar, pero queremos decirle a la afición que confíen, que crean porque haremos todo nuestro mayor esfuerzo para ser un equipo competitivo de los que siempre están arriba, mencionó el directivo. Asimismo, Suinaga indicó que reforzarán a los choriceros en varias líneas. Tenemos que ser autocríticos. El torneo pasado no fue bueno. Tenemos que reforzar en muchas líneas. Empezamos por la portería. Todo se dio. Tiago estaba en Brasil jugando un solo torneo. Él conoce bien a Nacho Ambriz, a Toño Ciña, a Camilo Zambetso. Hablamos con él. Tenía una opción en México y en otro lado. Le gustó el proyecto y estamos contentos e ilusionados con lo que viene para Toluca. Toluca insistirá por el fichaje de Fernando Navarro. Los diablos rojos del Toluca siguen analizando las diferentes opciones en el mercado de pases de verano como posibles refuerzos rumbo al inicio del torneo Apertura 2022 y con dos jugadores ya. Fichados, Tiago Boulpi y Sebastián Saucedo, esperan cerrar a Meneses y a otro viejo conocido de Ambriz. De acuerdo a información de Juan Carlos Cartagena de 2DN, Nacho Ambriz busca tener a Fernando Navarro en su equipo y espera que en Pachuca estén dispuestos a negociarlo. La fuente indicó que en Pachuca no quieren negociar al jugador, pues es una de las principales figuras en este clausura 2022 y entra en los planes de Almada para el siguiente torneo. Asimismo, aseguró que Toluca insistirá por él y esperan poder llegar a un acuerdo para que se convierta en futbolista de diablos. No es la primera vez que Toluca se fija en Navarro, pues desde su salida de León en el invierno, Toluca fue una de las opciones. Sin embargo, terminó en Tuzos.